Ya son cuatro de los exfuncionarios de COFOPRI detenidos por las irregularidades en la venta de un terreno en Chilca. Uno de ellos, un ingeniero que se entregó a la policía en las instalaciones de América Televisión, declaró en la Fiscalía y pidió garantías por su vida. Es el ingeniero César Castaña Chum, ingresando a la sede de la Policía Anticorrupción en Jesús María. Por cuatro horas declaró ante el titular de la séptima Fiscalía Anticorrupción. Sus familiares intentaron verlo, pero la diligencia ya había empezado. Castaña, de 78 años, llegó a las instalaciones de América Televisión un día antes, solicitando garantías por su vida. Antes de que se entregue a la policía, dijo que lo obligaron a firmar el informe que habilitó para la venta las 30 hectáreas de terrenos eriazos ubicados en el distrito cañetano de Chilca. El señor Calderón me ha coaccionado para firmar documentos ahí que me responsabilizan en COFOPRI. Como yo no soy aprista, entonces me coaccionó diciéndome que si yo no firmo esos documentos, sencillamente me retiraba de COFOPRI. Y yo por permanecer en el trabajo, pues tuve que hacerlo, por la necesidad del trabajo, y porque tengo dos hijas que están estudiando. El abogado de Julio Calderón Rodríguez, exsecretario de COFOPRI, negó la versión de Castaña y dijo que a su cliente se entregaría en las próximas horas. Pero no va a venir encapuchado, no va a venir con grilletes. Por favor, hoy puede ser él, mañana puede ser ustedes. ¿De qué seguridad jurídica podemos entrar hablando? ¿Se encuentra el señor Calderón? Se encuentra en Lima, porque él tenía unas funciones dentro del partido. La policía informó que en esta calle del centro de Lima, se detuvo la asesora legal de COFOPRI, Erika Serrano Arias. Su abogado negó que ella se haya coludido para vender por 5.000 soles el terreno al presunto traficante de tierras, Osvaldo Chauca, su esposa y tres socios. La abogada Erika Serrano hace el informe en base a la documentación que le presenta el ingeniero Castaña. Cuando se presenta el requerimiento de la adjudicación, no lo presentan al ingeniero Castaña, le presentan a otro ingeniero, que ha rechazado el expediente. Posteriormente, por los trámites internos que realizan, toma conocimiento el ingeniero Castaña y luego se impulsa el proceso administrativo. Ella hace las observaciones pertinentes. Cerca de las 6 de la mañana, la policía anticorrupción detuvo en la cuadra 20 de la avenida Arequipa al exjefe zonal de COFOPRI en Lima y El Callao, Hernando Hidalgo Díaz. Los delitos que pesan sobre los dos involucrados son de corrupción de funcionarios en la modalidad de colusión. Es por la venta de un terreno a una ínfima suma de 5.000 soles cuando su valor es de 12 millones de dólares.